Un solitario helicóptero de los Estados Unidos sobrevuela la capital de un país tomado por el rápido avance de una fuerza insurgente. Las embajadas extranjeras son evacuadas. En las calles reina el caos, mientras civiles, atemorizados por las posibles represalias del nuevo gobierno que se impone, intentan desesperadamente abandonar el país en los últimos vuelos disponibles. Seguramente, amigos, estas palabras os recordarán a lo que venimos escuchando en las últimas jornadas de cuanto está aconteciendo en la capital de Afganistán, en Kabul, y más concretamente en su aeropuerto. Sí, y tenéis razón, estas palabras las hemos escuchado, y las hemos escuchado repetidamente. Sin embargo, voy a daros una noticia. Lo que acabo de leer no se refiere a Kabul, ni a Afganistán, ni al año 2021. Se refieren al día 30 de abril de 1975, en la que los Estados Unidos de Norteamérica abandonaron huyendo con el rabo entre las piernas Saigón, el aeropuerto de Saigón, capital de Vietnam del Sur. Un país, Vietnam, que habían ocupado e invadido durante 20 años. Lo mismo exactamente que han hecho con Afganistán. Lo mismo, 20 añitos. Qué curioso, ¿verdad? Una salida humillante, una derrota por vez primera, la vivida por los Estados Unidos en 1975, primera derrota militar, después de la segunda, bueno, las batallas perdidas en la Segunda Guerra Mundial. Y yo diría que hoy, año 2021, los Estados Unidos probablemente hayan escrito el principio del fin de su imperio. Porque la salida, vergonzosa y humillante, de Afganistán va a dar mucho, pero que muchísimo que hablar, amigos míos. Mucho, pero que muchísimo que hablar. Veréis. El viernes, día 27 de agosto, llegó al aeropuerto de Torrejón de Ardoz, creo recordar, el último vuelo proveniente de Afganistán. En él venían 195 personas, entre las que había 80 y tantos talibanes, perdón, talibanes, colaboradores, perdón, colaboradores afganos, un amplio dispositivo militar de las fuerzas que habíamos tenido allí y también de las fuerzas policiales. Y todos ellos al frente de el embajador de España en Afganistán. Todos ellos recibidos en la escalinata del avión por el presidente del gobierno. Para algunos es llamado Pedro Sánchez, para otros Pedro el Guapo e incluso para otros Sanchi Flas. Pero bueno, pero bueno, lo cierto y verdad, amigos, es que España ha realizado o cumplimentó la evacuación, una evacuación militar sin precedentes. Consiguió traer desde Afganistán a 2.206 personas. Luego de 10 días en el que mantuvo un puente aéreo entre la capital afgana, Kabul y la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Dubái. Han sido, amigos míos, 7.152 días desde que el 26 de enero de 2002 España llegase con un avión militar con 350 efectivos militares a Afganistán y se mantuviese allí, como he dicho antes, hasta el día 27 de agosto del año 2021. Es decir, hace escasamente unas fechas. Bienvenidos todos, amigos, a la Ventana Esmeralda. Gracias por estar ahí. Gracias por, bueno, pues dedicarme los próximos minutos a conocer lo que yo he dado en llamar, bueno, pues algo muy distinto a lo que ha calificado el señor Pedro Sánchez, que ha dicho que con la evacuación de los últimos de Afganistán se ha cumplimentado o se ha cumplido una misión, misión cumplida, ha dicho el presidente del gobierno. Yo he querido denominar a este vídeo Afganistán misión incumplida y voy a tratar de explicar por qué es así. Gracias por tanto por estar ahí, ya en Valladolid, con una amplia, amplísima morriña todavía. Y bueno, vamos a, voy a dedicar a los próximos minutos a contaros un poco por qué, a mi juicio, la misión de Afganistán ha sido un fracaso histórico y una misión incumplida, por mucho que el presidente del gobierno se empeñe en contarnos la película contraria. Veréis, amigos, la factura que le ha supuesto a España su estancia en Afganistán ha sido de 102 víctimas mortales más dos traductores. Entre esas 102 víctimas mortales destacan los 62 fallecidos en el famoso vuelo del Yak-42 en el año 2003 y también, entre otros, los siete militares muertos en el helicóptero Cougar en el año 2005, sin que todavía se conozcan las razones por las cuales se produjo ese accidente. Han sido 4.128 millones de euros el coste que integra tanto el despliegue de los efectivos militares como la ayuda de colaboración que efectivamente se ha venido dando desde entonces. Asimismo, el número de efectivos militares que han sido enviados desde España desde el año 2002 hasta el año 2015, aunque vamos a incluir también hasta el año 2021. En el 2015 tiene lugar un corte en el compromiso militar adquirido por los soldados por el ejército a efectos estrictamente militares, pero se ha mantenido allí y tengo que decir que han sido 27.000 hombres y mujeres. Se llegó allí con 350 y el pico máximo que llegó a tener España en Afganistán creo que fue en el año 2003, que fue de 1.500 efectivos. Dichos estos datos, algunos de vosotros, con mucha razón, os estaréis preguntando cuál fue el motivo por el cual España decidió enviar a sus hombres y mujeres del ejército a Afganistán. Y os hacéis una pregunta que tiene mucha lógica y mucha consecuencia. ¿Os acordáis del 11 de septiembre del año 2001, verdad? Cuando tiene lugar el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, supuestamente derribadas por lo que nos han contado. Y digo supuestamente porque hay muchas, muchas teorías y muchos argumentos muy bien fundamentados que precisamente no coinciden con la tesis oficial. Pero eso es otro tema. Lo cierto y verdad es que a raíz de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York, los Estados Unidos empiezan a organizar una venganza militar contra una zona de Oriente Próximo, concretamente Irak y también Afganistán. Y lo hacen dándole en el marco de la llamada Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad un nombre. El nombre de Libertad Duradera. Libertad Duradera. ¿Ha conseguido Afganistán algún tipo de libertad seria y sobre todo duradera durante este tiempo? Es verdad que se han conseguido cosas. Habría que examinar cuál ha sido el coste y quiénes han sido los beneficiarios. Más allá de aquel sector de la población afgana que efectivamente se haya podido ver beneficiada con la construcción y la prestación de ciertos servicios de carácter social y humanitario que efectivamente se han dado. Pero ¿quién más se ha beneficiado de toda esta historia? Veréis, España no fue de moto propio Afganistán. No es que de la noche a la mañana al gobierno del Partido Popular, presidido por el señor Aznar, se le ocurría la idea de que había que ir a Afganistán. No, 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 no. Ocurrió que España, que es miembro de la Alianza Atlántica o de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocido como la OTAN, estaba obligado en aplicación del artículo 5 de dicho tratado a participar en todas las acciones de carácter militar que tuvieran como objetivo pues un despliegue militar para contrarrestar un ataque o el ataque de que hubiera sido objeto cualquiera de los socios, en este caso los Estados Unidos. Y fue entonces cuando el Consejo Atlántico decidió por primera vez en su historia, el Consejo Atlántico es uno de los máximos organismos internos de la Organización del Atlántico Norte, decidió aplicar el artículo 5 y en aplicación del mismo España se vio obligada a enviar a una parte de su ejército, bien es verdad que pequeña, pero se vio obligada a hacerlo enviándola a Afganistán con las consecuencias a las que antes me he referido en concepto de los datos que eso ha supuesto principalmente. Resulta curioso que como he dicho al principio, la estancia vergonzosa de los Estados Unidos en Vietnam que duró 20 años, se parezca tanto a estos casi 20 años que los Estados Unidos han estado en Afganistán. Es curioso, ¿verdad? El día 14 de abril de este año pues resultó que la Alianza Atlántica anunció que se iban a retirar los efectivos de la OTAN de Afganistán el 11 de septiembre. Yo no sé si esa fecha fue elegida al azar o tenía un valor simbólico. Qué curioso, ¿verdad? El 11 de septiembre. Bueno, pues no se ha llegado al 11 de septiembre. Por los acuerdos de Doha firmados entre el presidente Trump, expresidente Trump ya, y los talibanes, porque se han sentado a negociar, se acordó que la salida tendría lugar incluso antes. Y así ha sido, amigos. Los Estados Unidos se han visto obligados a abandonar, a huir, a escaparse de Afganistán de una manera inominiosa, abandonando a su suerte al pueblo afgano. Sí, porque está muy bien la evacuación que se ha realizado. Han sido más de 100.000 los afganos que han sido evacuados del país. Colaboradores, traductores, etcétera. Pero, ¿y el resto de los casi, creo recordar, más de 30 millones de afganos que quedan en el país? ¿Qué va a pasar con las mujeres y las niñas, principalmente? ¿Qué va a pasar con los hombres y los niños también, eh? No nos olvidemos que a estos tampoco les va a tocar la lotería. No me gustaría estar en su pellejo. Pero no nos equivoquemos. Han sido nuevamente abandonados a su suerte. Por eso que el señor Pedro Sánchez o Pedro el Guapo aparezca o comparezca públicamente por vez primera durante la crisis para anunciar la llegada al país del último vuelo con los últimos evacuados y al mismo tiempo aprovechar la oportunidad para decir que la misión de España ha sido cumplida y que hay motivo para que el país, pues, eh, exteriorice su orgullo, a mí me parece que es una auténtica provocación. No se ha cumplido ninguna misión, señor Sánchez. No se ha cumplido ninguna misión. Ustedes han ido allí como atláteres, como siempre, porque tampoco se puede hacer otra cosa. Hacer lo que les han dicho que tenían que hacer. Y mi crítica no es hacia los efectivos militares, que seguramente hayan hecho bien las cosas, sino a la jactancia suya de querer ahora comernos la cabeza, haciéndonos creer que aquello ha sido todo muy bonito y que la misión está cumplida. No, 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 señor Sánchez, no se ha cumplido ninguna misión. Ha sido un fracaso estrepitoso. No pretende usted confundir a la gente que es usted un gran maestro en esto. No, 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 no. Mire, yo no sé si el recibimiento que le hizo a, bueno, pues, a la escal... nada más bajar del avión, la escalinata del avión, al bajador de España en Kabul y a los últimos efectivos militares que allí quedaban, más los colaboradores y con sus familias afganas. Yo no sé si ha sido un acto de homenaje. A mí me parece bien que haya estado usted allí para recibirles. Pero tengo mis dudas de si ha pesado más el acto de homenaje, que creo que tenía razón de ser, o más bien la propaganda y la publicidad que ha acompañado a este acontecimiento. Muchos fotógrafos, muchas televisiones, mucho periodista, mucho flash. Eso que a usted tanto le gusta. Insisto, está bien que haya ido usted a recibir al embajador de España y a los últimos evacuados de Afganistán. Pero tengo mis dudas de si ha pesado más la propaganda al merecido homenaje que estos merecían. Lógicamente, como símbolo y en representación de todos los demás que habían ido llegando en fechas precedentes. Tengo una curiosa duda que quiero plantear antes de terminar este vídeo. La OTAN fue creada el 4 de abril del año 1949 para contrarrestar cualquier agresión o cualquier acción de carácter militar por parte de alguna otra organización. El día 14 de mayo de 1955 se crea en la capital de Polonia, en Varsovia, el Pacto de Varsovia, con el mismo fin, contrarrestar cualquier acción militar o de agresión de cualquier otra organización fuera del ámbito del Pacto de Varsovia, de los países de la órbita de la entonces Unión Soviética. Pero claro, el 1 de julio de 1991 el Pacto de Varsovia se disuelve. Pero no pasa eso con la OTAN. La OTAN sigue estando viva y mucho. Sigue estando vigente. Mi pregunta es, ¿para qué? ¿Para contrarrestar qué? ¿Quién es el enemigo de la OTAN ahora? O a lo mejor era para aprovechar circunstancias como la de los supuestos atentados, no porque no tuvieran lugar, que lo tuvieron, sino, bueno, para lo que aconteció en torno a los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York y las consecuencias que ello supuso. En fin, lo más triste de todo, amigos, es que se ha abandonado a su suerte una vez más a un pueblo que ha sufrido muchísimo y que lo va a pasar muy mal, porque estos talibanes son unos personajes que, en fin, yo creo que no merecen ni calificación. Pero que tampoco nos engañen, o nos dejemos engañar, ¿eh? Se va a tratar con ellos, no queda otro remedio. Se va a negociar con ellos ciertas condiciones, lo que no significa reconocerles internacionalmente. Por eso, el señor Sánchez dice que, bueno, que después de recibir a los últimos evacuados, España no abandona la posibilidad de buscar nuevas alternativas para seguir trayendo o evacuando gente de Afganistán. Pero Sánchez, mira que eres guapo, tío. Pero, ¿cómo, diantres, piensas tú abrir otros cauces, otras alternativas para poder seguir evacuando a Atganos? ¿Me quieres explicar cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, tendrían que explicárnoslo también los Estados Unidos y, bueno, todos estos, ¿no? Sí, hay una cosita que se llama dinero. Seguramente tenga que ver con dinero. Pero veremos, veremos. Lo triste y verdad es que el pueblo afgano ha sido abandonado a su suerte una vez más, una vez más. Ahora, por los Estados Unidos y antes por la Unión Soviética, que lo hizo, pues, en el año 1989, si no recuerdo mal. Y ya sí, para terminar, un pequeño recuerdito al señor Federico Trillo, ministro de Defensa, en el año 2003, cuando tiene lugar el desgraciado accidente del Yak-42, con 60 y tantas víctimas mortales, todas ellas militares, provenientes precisamente de Afganistán. Qué triste y qué lamentable que uno de los acontecimientos más trágicos de la historia de los ejércitos españoles se fraguase con la gestión más humillante y más vergonzosa de la historia de nuestro país, de la historia reciente. Tratando a los cadáveres de nuestros militares como si fueran despojos de maniquíes. ¡Qué vergüenza! Y es el partido, el secretario general del partido, al que este personaje, al que acabo de referirme y que no quiero volver a nombrar, pertenece, quien ahora está todo el día criticando lo que ha hecho el gobierno de España en la crisis de Afganistán, que ha habido muchas cosas que ha hecho mal, como no comparecer, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, cosa que sí se hizo en las cámaras respectivas de Alemania o del Reino Unido, por citar solo dos ejemplos. Pero es que no se puede estar criticando todo el día, sobre todo por parte de alguien que pertenece a un partido del que es secretario general, cuya gestión en el año 2003 fue de los episodios más vergonzosos que puede recordar la moderna historia de este país llamado todavía España. Gracias, amigos, por haber estado ahí un día más, de verdad. He querido, de alguna manera, contrarrestar esa euforia del señor Santi diciendo que Afganistán ha sido misión cumplida, precisamente tratando de demostrar que de lo que se ha tratado ha sido de una misión por cumplir. Gracias, hasta pronto, buenas noches, salud y libertad.